Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos acá desde el Hotel Bahía Azul en Bahía de Osa. Soy Rafael Calderón Ortiz, dueño de esta pequeña empresa Hotel Bahía Azul acá en el corazón de la naturaleza en el Pacífico Sur. Nuestro Hotel Bahía Azul nació con una iniciativa de la familia Calderón Montero. Hace exactamente 16 años iniciamos esta aventura. Entonces de verdad nos sentamos la familia y mi hija Tania estaba cuando era en Estados Unidos por allá trabajando y pues hicimos una videollamada y empezamos a conversar y pues nos salió la idea de montar esta empresa que tenemos. En los últimos años y sobre todo ahora en este año con la pandemia hemos sido muy bendecidos porque el turismo nacional nos ha visitado bastante. Nosotros tenemos acá 12 habitaciones, es un hotel pequeñito, 12 habitaciones donde podemos albergar 37 a 40 personas perfectamente. Tenemos una cocina super calidad donde los platillos son deliciosos a la gente de la región y los que vienen se van encantados de la comida. Somos pioneros en el reciclaje. Hace más o menos 10, 11 años por ahí mi hija Tania inició un proyecto acá de reciclaje. Empezaron a recolectar, se empezó a recolectar sobre todo plástico y algunos otros desechos de la playa. También recolectamos agua llovida. Aquí llueve mucho, gracias a Dios. Y entonces recolectamos el agua llovida y la utilizamos en la lavandería, en la piscina, en algunos baños de los de afuera y para lavar y regar las matas que tenemos acá. Entonces eso pues nos ha bajado un montón la factura del agua. Otro proyecto que iniciamos hace 10 años fue también la energía solar. Bahía Uvita o Costa Ballena es un lugar excelente, donde hay muchísima naturaleza. Aquí no son solo ballenas, no. La gente viene a ver ballenas porque gracias a Dios tenemos dos épocas al año que nos visitan las ballenas. Tenemos las mejores playas de la zona, de la región. Me atrevo a decir que el país, playas sumamente hermosas, limpias, un agua totalmente limpia. Esa es la otra ventaja que tenemos nosotros acá. Tenemos una gran cantidad de ríos y cataratas. Así es que invito a todos los que están viendo este importantísimo programa para que nos visiten a nuestra zona. Vengan, se diviertan un rato, vengan con tiempo. Aquí no es de venir de un día para otro, hay que venir por lo menos tres días mínimo para poder visitar las bellezas que tenemos. Y aquí nos pueden contactar a nuestro hotel, Hotel Bahía Azul. Búsquenlo ahí en la página de internet como hotelbahiasul.com o en Facebook como Hotel Bahía Azul. Y nos pueden contactar también al teléfono 2743-8294. Con mucho gusto les atendemos y les organizamos cualquier tour también. Gracias por ver el video.